Junto a nosotros, sigo presentando a los que me acompañan esta noche absolutamente en vivo y en directo. Sí, en fin, estamos con cinturidad récord y ya también tengo entendido, Eugenio. Junto a nosotros, Eli Rodríguez, destacado, Gaili, buenas noches. Hola, buenas noches, Gonzalo. No, muy bien. Yo creo que gran parte de los chilenos no se encuentra cómodo con la situación que estamos viviendo hoy. Y no solamente por la crisis de seguridad y la desgracia del acribillamiento que han sufrido tres de nuestros servidores más importantes en nuestro país que cuidan nuestro día y nuestra noche y nuestros caminos, sino que también porque estamos desafortunadamente en un estado donde el gobierno de turno, si no se dedicaba a perder el tiempo y pedir días libres después de tener un febrero absoluto y completamente libre y ganar más de 7 millones 200 mensuales, hoy el Consejo de Defensa del Estado presentó una querella en contra de Codelco por fraude al fisco por 12.800 millones de pesos, perjudicando obviamente los intereses del fisco. ¿Qué pasaría si juntamos estos 12.800 millones de pesos más el fraude que han cometido estos personeros políticos que nacen del movimiento estudiantil de esos años que generaron y generan hasta el día de hoy la crisis más grande en educación que tenemos en nuestro país? ¿Qué pasaría si esos recursos realmente se hubiesen destinado a la necesidad más importante de nuestro país? Que es seguridad y es nuestros carabineros, la institución. Esos 12.800 millones más los chorrocientos mil millones que se roban todos los días. Bajémosle el sueldo a la ministra de Cultura, que por lo demás los fondos de cultura y el desarrollo cultural en nuestro país van de capa caída y cada vez peor. Subámosle el sueldo a esos carabineros, a esos cabos, cabos primeros, oficiales, suboficiales, administrativos, para que finalmente también reivindiquen lo que ellos hacen por nosotros. Ellos protegen a nuestro país y cuando hay un problema en su casa, cuando hay un problema en la calle, nosotros no llamamos al vecino o al movimiento social de la esquina. Nadie está llamando a Dauno. Uno llama a carabineros. Y en eso tengo que dar dos noticias buenas, afortunadas, que Hermosilla por fin y finalmente ha sido considerado como imputado y por lo tanto, como dijo el fiscal nacional, en algún minuto determinado, dependiendo del interés y el desarrollo de la investigación, generalmente, esto a corto plazo, podrá ser formalizado y queremos notificar a la Cámara de Diputados que a través de la diputada Karen Medina y otros parlamentarios que van a apoyar esta moción, vamos a presentar ante el Congreso un tipo penal que hasta el día de hoy no existe y que debiese ser, si no, una de las soluciones más importantes, considerando que la ley antiterrorista jamás se utiliza y cuando se utiliza nadie es condenado. Por lo tanto, vamos a presentar al Congreso el tipo penal de traición a la patria, no considerando solamente aquellos actos u omisiones en relación a nuestras fuerzas armadas y a nuestras fuerzas de orden y seguridad, sino que también todos aquellos tipos de acciones u omisiones que tengan que ver con tráfico de influencia, con movimientos que ataquen directamente el honor y el respeto a nuestra institucionalidad y soberanía. Por lo tanto, le vamos a pedir a todos los parlamentarios que por favor puedan acceder, yo se los voy a mandar como asesora y puedan prestarnos el mayor respaldo para que la traición a la patria por fin en nuestro país sea un tipo penal y sea considerado por nuestros abogados. Ahí está Eli Rodríguez, junto a nosotros sigo presentando a los que me acompañan esta noche Buena Propuesta, después nos vamos a meter más en lo que está trabajando Eli Rodríguez. Junto a nosotros me dicen que ya tiene casa, parece que está listo. Gustavo Lorca, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches Gonzalo, buenas noches a todos los telespectadores y a los panelistas presentes hoy día en este programa. Claramente vamos a hablar más adelante de lo que ha pasado con el atentado contra los tres carabineros que perdieron la vía en la zona de Cañete. Claramente no tiene ninguna justificación y evidentemente el Estado tendrá que dar muestras de su eficacia y de si sus instituciones están funcionando. Bueno, respecto de eso quiero esta noche partir con una reflexión respecto de una serie de aspectos que uno ha podido observar en estos días respecto tanto del comportamiento de los parlamentarios, el comportamiento del Ejecutivo y el comportamiento de las instituciones en términos de que existe una cierta fragilidad de nuestro Estado para hacerse cargo de aquellos problemas realmente relevantes para la población. Son empleo, vivienda, justicia oportuna y en ese sentido quiero referirme a una catástrofe que ha pasado invisibilizada y pasa invisibilizada todo el tiempo que es la extrema demora de los juicios en general, de los juicios laborales, de los juicios civiles que es donde la gente recurre para resolver sus problemas. Un Estado de Derecho que no resuelve los problemas de sus ciudadanos es un Estado francamente fallido y uno puede observar en este tiempo, dada la lentitud de los tribunales, una cierta anomia normativa, es decir, a la gente, ciudadano, empresario, cualquiera, les importa un poco lo mismo la infracción a las normas. Y en este sentido yo en el programa anterior denuncié la persecución sindical de Metropol Chile, una empresa argentina, un consorcio argentino a cargo del Transantiago, cuyo CEO, don Patricio Pérez Gómez, es el exdirector de transporte público metropolitano durante el primer gobierno de Sebastián Piñera y durante el segundo fue gerente general de EFE. Estos señores han perseguido a dos sindicatos, han despedido a todos sus dirigentes sindicales y más importantes, y además a los socios y a quienes han conformado sus sindicatos, tanto en el mes de febrero como el 22 de abril pasado. ¿Qué es lo relevante acá? ¿Y por qué la fragilidad del Estado de Derecho y de nuestro Estado? Tanto la Dirección del Trabajo como el Ministerio de Transporte con su ministro, don Juan Carlos Muñoz, francamente resultan ser absolutamente inoperantes en la fiscalización tanto del cumplimiento de los contratos de concesión como en el caso de la Dirección del Trabajo de hacerse cargo de que los derechos laborales se respeten por todos o por todas las empresas que ejercen algún giro en este país y particularmente por las empresas extranjeras. Si yo voy a un país a invertir, no voy a acometer infracciones, menos contra los trabajadores, menos contra los sindicatos y menos en el caso de Metropol Chile que yo espero que revierta esta conducta de persecución sindical. Ahí está, Gustavo Lorca junto a nosotros. Señoras y señores, viene llegando de Quinta Costa, arquitecto, urbanista, potencial. Muchachos, me están llegando encuestas. ¿Cómo va? Iván Puduje, ¿cómo estás? Buenas noches. Gonzalo, ¿cómo estás? Bueno, creo que igual que todos muy afectados. Quisiera dar dos conceptos hoy día a nuestros televidentes. Primero, si tenían dudas respecto a las volteretas del presidente Boric, que un día estaba apoyando a los caballineros y otro día estaba apoyando a los terroristas, esas dudas se han despejado puesto que el presidente Gabriel Boric, a través de su vocera, respaldó a la señora Orsini, que hoy día vetó o no le dio la aprobación al avance de la RUF. Eso quiere decir que el presidente Boric, que no tiene el carácter ni el coraje para él vetar y manda a su vocera, manda a la señora Orsini y manda al Che Guevara Rubio Gonzalo Vinter a tratar de alargar este tema para no tener el coraje de decir él que no está de acuerdo con proteger a las Fuerzas Armadas para que operen y salven la vida de las personas en la Araucanía. Eso es lo primero que quiero decir. Lo segundo que quiero decir, quiero decirle a la ministra Toad, que no es cierto que este asesinato sea especialmente cruel de los tres carabineros. De que quiero recordar, no solo el matrimonio de Luzing y Macay, que murieron quemados, donde hay un delincuente, Celestino Córdoba, que se pasea con unas plumas en una carreta con la excusa de ir a un rego, un impresentable asesino que es visitado por la señora Consuelo Conchera. Instituto Nacional de Derecho Humano. Pero además de eso, mataron de un balazo a segundo Catril Necunleo, trabajador forestal de 66 años, un balazo en la cabeza. Mataron a Manuel Huempil Antileo de un balazo. Ejecutaron a dos trabajadores forestales, ¿sabía usted? Dos trabajadores que estaban en el Fundo del Encanto, de 20 y 32 años. Los pararon, se pusieron al lado de la ventana del conductor y el copiloto, y le dispararon en la cabeza. Los ejecutaron. David Alejandro Gómez, Juan Barrios, quemado en su camión. El sargento primero, Francisco Benavide, disparado en la cabeza. El PDI, Luis Morales, disparado en la cabeza. Nosotros, mi hincha toda, estamos ante una banda de psicópatas, narcoterroristas, de seis grupos terroristas, y está bueno que usted se ponga las pilas y los enfrente. No minimizando los hechos, no pateando la RUF, sino que tomando medidas para proteger a los chilenos. Ahí está. Iván Poduje junto a nosotros. Tengo una invitada nueva, muchachos. Primera vez sin filtro, es candidata a alcalde por Cerro Navia del Frente Regionalista Verde Social, Iris Morales. Buenas noches, Iris. Bienvenida. Muy buenas noches. Yo quiero partir diciendo que, efectivamente, la muerte de estos tres carabineros, que además son padres, hermanos, hijos, trabajadores de este país, nos tiene a todos muy compungidos. Quiero decir, además, que en Cerro Navia nos toca profundamente, porque es la comuna que tiene más población de origen mapuche. Por lo tanto, hay harto familiar ahí en la zona. Yo tengo amigos en la zona que han migrado de Cerro Navia ahí mismo. Por lo tanto, me conmueve enormemente la violencia sistemática que ahí existe. Dicho esto, también quiero manifestar mi gratitud, que me siento muy contenta, porque espacios como estos, hace décadas atrás, era imposible. Por lo tanto, quiero decir que, gracias a la recuperación y el retorno a la democracia, podemos sentarnos personas con distintas posiciones ideológicas, que tenemos todo el derecho de defenderlas, pero, dadas las especiales circunstancias que nos atañen hoy, que sea teniendo en cuenta que estamos en un duelo nacional. Pero, además, agradezco la oportunidad, pocas veces, dirigentes sociales, políticos, de comunas como Cerro Navia, tenemos la oportunidad de tener esta tribuna. Así que lo agradezco enormemente. También quiero decir que me hizo mucho sentido, me conmovió mucho las imágenes del principio, porque yo, como habitante de Cerro Navia, he sido víctima cuatro veces. Cuatro veces. Cuatro veces. De asalto, dos veces en mi casa mano armada, una vez caminó mi casa en el auto, me rompieron la ventanilla, me robaron, y la última vez, el 28 de marzo del 2022, fui víctima de un portonazo en la comuna de Cerro Navia. Tengo aquí una herida, y debo decir con mucho respeto, para ponerlo también en la palestra, que no nos podemos quedar solamente en la ocurrencia del delito, por sorpresa, violento, donde en Cerro Navia todos saben, ¿no es cierto?, que la votación de carabineros es muy escasa. Pero además quiero decir que hay un aspecto poco conversado que vivimos la gente de Cerro Navia, y yo creo que la mayoría de las comunas de este país, que es, ¿qué ocurre después? Yo le voy a decir que de las cuatro veces que he sido víctima de delito, violento, jamás he recibido, ni de la unidad de atención de la víctima, ni de carabineros, algún avance sobre la investigación. Además, yo tuve que pelear en la fiscalía, que reabriera la investigación sobre mí, mi vehículo. Quiero decir además que carabineros no solamente necesitan que ustedes hagan así como una defensa de su martirización, sino que también de las necesidades que ellos tienen en el día a día. Ya porque, yo les voy a decir, falta incluso una cuestión como de fortalecer la identidad de lo que los hace ser protectores de la civilidad. Yo les voy a decir que cada vez que uno va a denunciar un delito, son ellos los primeros en decir, no sacanado en hacerlo. Eso también, eso es parte de la cultura, de la función pública, de la seguridad. Y también en Cerro Navia, yo les digo mucho a nosotros... Pero si los toman, los llevan, los dejan libres. Sí, claro, por eso yo lo digo. O sea, yo les voy a contar una anécdota, me voy a permitir que manita... Pero cortita, por favor, cortita. Yo tuve que, en una oportunidad, con el capitán de la comisaría 45 de Cerro Navia, le fui a decir, a manifestar mi molestia, que en realidad yo estaba más choqueada por la indolencia con que el carabinero había actuado frente a mi drama, porque uno va a buscar también un poco de contención y de protección. Como decía ahí, Magdalena, son los que representan finalmente la seguridad. Y me sentía muy ofendida, porque en realidad me habían dicho que me iban a esperar media hora, y no me esperaron, porque yo estuve ahí media hora y ellos no llegaron. El capitán me ha dicho, y me sentía más defraudada por esa poca contención, que por el mismo hecho violento, porque uno sabe que esto, con los delincuentes uno no puede razonar, pero uno espera que un carabinero sí. Y él me ha pedido a mí, muy respetuosamente, si acaso yo puedo, él va a formar la tropa a las 3 de la tarde en la comisaría, y que por favor yo vaya a decirle a la tropa este mismo discurso que yo le había hecho. ¿Fue? Sí, por supuesto. Soy una persona que reclama y que también actúa. Ahí está, Iris, junto a nosotros arrancamos sin filtro el día de hoy. Se estuvieron desarrollando los funerales hoy de los tres carabineros asesinados el día sábado en distintas partes. La ministra fue a un lugar, el presidente fue a otro. Bueno, estas son las imágenes de lo que estuvo sucediendo hoy. Euge, póngalas, usted vaya diciendo cómo. Este es el momento en que se va a bajar el presidente de la república. Y la bucheo, a ver. Clima muy tenso que se estaba viviendo en distintos funerales que se estaban desarrollando en esta parte. Pero la tensión máxima se dio con esto. El hermano, ¿no? El hermano de Sergio Arevalo, que hoy día en el discurso marino... vean por favor, como encara, miren.